Preparando la aguja para quemar nuestra... ¿Quién te dio el número? Guerra. No, ninguno, no. Estaría bueno meterse de otro. Dile que yo. A ver ya. Ya está, chiquilín, monté de una vez. Así no, güey. Y ahora echa la agüita caliente, la limpias, y ahora sí ya se desinfectó. Y güey, me queda chingada, rata. Arrojo vivo, si es esta bichita. A ver, no sé ya. Ahora limpiala, güey. ¿Con qué? No, mames, ese puto trapo está peor. No, yo lo lavé. No, una servilleta, güey. Yo lo lavé, neta, que lo acabo de lavar. Mira, huélelo. 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 Va, güey, chingue su madre, güey. ¿Dónde la quieres, güey? Alrojo vivo va a entrar como agua, güey. No, no, ni madre, tampoco, no soy animal, güey. Prende el fuego. Para que lo marquen. Chingue su madre, sí. Y de la esquina tiene... No te vais a mover, güey. ¿Estás seguro, chingue? No, pero aguantala. Tiene que ser con eso, ¿no? En esto de aquí. ¿Dónde la quiere, chingue? En esto de aquí, güey. ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Ajá, así para arriba, güey. Así, vea, acá arriba. Más bien, un poco más, un poco más. ¿Aquí? ¿Para dónde ya la quieren? Sí, por ahí va. Mámonos mucho, yandros, ya. ¿Así, ya? ¿Te lo meto? Sí. ¿Te lo meto? Jenga, su madre, güey. Córale, por puto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Á kilo!